En el sector de las orquídeas tenemos considerado dentro del plan anual de este año la intervención en tres calles en el sector de las orquídeas, de acuerdo a nuestra planificación. Una de ellas es la avenida La Prensa, que es la que conecta desde el paso lateral pasando por toda la parte de atrás de las orquídeas, dándole movilidad también a la Fabián Palacio y a la de Loyal Fuera del Camino y conectaría con la que ingresa desde la vía Manta por el sector del puente Bellavista. Ahí es la intención conectar a la avenida La Prensa, que tendría aproximadamente 1.600 metros de intervención. Asimismo, estamos considerando la intervención en dos calles adicionales en las orquídeas, que en total sumaría en intervención una longitud de 1.900 metros en el sector de las orquídeas. Con una inversión aproximada de 1.400.000 para este sector. En la actualidad se están trabajando en los diseños, estos mismos estaremos esperando a que sean remitidos ya con los diseños definitivos para poder iniciar los procesos contractuales. Los trabajos en el progreso avanzan con normalidad, ya estamos en la colocación de los medidores de agua potable, porque estos trabajos, este contrato contempla una parte que es abastecimiento de agua potable, desde un tanque elevado que se construyó en la parte alta, para poder brindar de este servicio a todos los moradores del progreso alto. Entonces, estamos ya colocando medidores, ahí vendrán ya las pruebas hidroestáticas ya con los medidores colocados. De igual manera, estamos ya en la parte de las líneas de impulsión hacia el tanque, estamos trabajando. Y adicionalmente, dentro de este contrato, se contempla la construcción de la escalinata y calle Los Prados y 8 de diciembre. En este sector, un tramo de la calle Los Prados va en escalinata por la pendiente, que es muy fuerte, técnicamente no es idóneo hacerle que sea totalmente, por la inclinación, que sea totalmente apta para la circulación vehicular. Entonces, ese tramo va en escalinata, en el cual se está trabajando en la construcción de los muros de confinamiento, para que la escalinata tenga su cimentación con seguridad y no tenga afectaciones a futuro.